2021, mientras estábamos, ¿cómo se llamaba? Dispo, lo después de la... Sí, Aspo y el Dispo. El Aspo y el Dispo, que fue posterior al encierro total, y ya iba a ponerse en pedo, el país en llamas. La gente se fundió. Negocios familiares, empresas familiares que nunca salieron a flote, se fundieron. La gente se moría y vos no los podías despedir. No hubo velatorios. Hay gente que no le dio el último beso o abrazo a un ser querido, a un hijo, a una madre. Una chica se murió tirada en una guardia o un hospital. Hay gente que no llegó a ser atendida. Y este hijo de puta chupaba cerveza con Tamara Petinato. Y la voy a seguir nombrando porque ella es otra hija de puta. Porque sos cómplice. Porque si vos sabés que está mal, no lo tenés que hacer. Y no hablo de coger, ¿eh? Porque cada uno con su concho, con su pito, haga lo que se le cante el orto. Pero no en el despacho presidencial. Este tipo nos enloqueció, nos hundió, nos llevó a lo peor que se puede llevar a un país. Y mirá lo que era. Un hijo de puta perverso. Y además un inútil. Porque hay que ser muy pelotudo para ser el presidente de los argentinos. Y filmarte con minas. Y dejarlo en el teléfono. Y después, como contó Sandra Bori, darle el teléfono al pibe y a tu mujer para que miren YouTube Kids. Eso es infradotado. Pues ya no sé qué decir. Sí, sí. Es increíble. Vosaba una impunidad notable. También podemos leer. Exactamente. Y ahora también estamos todos esperando que hable Florencia Peña. Florencia Peña entró y dijo que a pedir por los actores y actrices, yo no le creo. Perdonen, no le creo. También entraba Úrsula Vargas. También entró Mengolini. Quiero que todas cuenten y que todas hablen. Y ayer es cuando salió el videíto de esta hija de puta que lo están pasando ahora en A la Tarde con la cerveza que me dan ganas de matarla y me genera violencia. Cuando salió el videíto este, ella estaba en sus camarines, en Bendita, por salir al aire, como estábamos todos por salir al aire. Pidió, no salir al aire, salió en el baúl y se escapó como una rata. Tamara, da la cara. Da la cara. Lo mejor que hay en estos casos es decir, sí, no, me equivoqué, da la cara. Porque cuando vos te escapás en un baúl como una rata, nos estás dando la razón. Que sos una hija de puta cínica y tan culpable como él. Anoche tenía un programa. Estas que se creen polentas, viste, que son revivas. Estas son cool, fuman porro, chupan, cogen presidentes, hacen stand-up, tienen streaming. Ella y el hermano diciendo, ay, yo le tengo miedo a la AM. Yo le tengo miedo a Janina de la Torre. Qué brava que Janina de la Torre. Pero no me cojo al presidente. No soy puta. No chupo cerveza en el despacho con Alberto. No tengo un hermano pirómano y asesino. No tengo un padre acosador. A mí me da miedo más la familia Petit Nato que ser panelista de la AM y decir lo que pienso. No cometo ilícitos. Alguna multa de tránsito tendré. No sé, alguna vez pagué tarde el IVA y pagué un interés, viste. Soporto todo. Por eso cuando estos cool, estos pseudo cool que al final están más oscuros que nadie, ay, qué miedo. Yo no puedo violar. Qué grasas que son. No, seré grasa. Pero no soy ni puta, ni chorra, ni asesina.